De lunes a viernes en nuestro canal de Twitch te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes. ¡Hablemos de fútbol! Hablemos de fútbol con Borja Rodríguez y Miguel Requena. Una hora absolutamente futbolera donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle. Hablemos de fútbol en el canal de Twitch de Radiomarca Tenerife. Ya vamos dejando atrás toda la jornada deportiva. Mañana tendremos como siempre, como todos los martes, el análisis del partido del Club Deportivo Tenerife el miércoles. El resto de la jornada de segunda división. Pero hoy vámonos un poquito al futuro. Nos vamos a otra competición. Nos vamos al torneo del CAO que siempre gusta, que también es una oportunidad para los equipos que no le está yendo bien en liga. Y aunque en las rondas iniciales muchas veces no se le da demasiada importancia, cuando se llega a las rondas finales pues agradece, sobre todo la afición genera mucha ilusión. Y hablamos de la Copa del Rey. Tenemos ya un partido disputado de estos 32 sabos. La próxima semana se disputarán el resto de encuentros. Y para analizar todo ello, la eliminatoria del Tenerife, la del Unido Partido de las Palmas y un poco cómo está la situación y los datos, pues vamos a hacerlo con Miguel Requena. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Hola Borja, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Yo con muchas ganas, siempre te lo digo, pero en este caso hay un cambio porque normalmente estamos más centrados en la segunda división y cambiamos un torneo que es frenético porque es un partido. Nueva semana. Nos apetecía desconectar de ese encuentro ayer entre Tenerife y Cartagena con un poco de Copa del Rey que ya empezará la próxima semana. Es el próximo miércoles 6 de diciembre en el Estadio de Riazor a las 11 de la mañana. Vuelve a jugar por la mañana en el Club Deportivo Tenerife, también en Tierras Gallegas. Y la verdad que el torneo del CAU siempre mola hablar, la verdad. La Copa mola, ¿eh? También en Tierras Gallegas sí mola bastante. Además con el cambio de formato, ¿a ti qué te parece? Muy bueno. Yo incluso te diría una cosa, quitaría las semifinales de los partidos, todo a uno. Banco. Y después hay otro debate, que este sí que es verdad que hay más... está más igualado entre los dos bandos. Ahora mismo el sorteo no es sorteo puro, está condicionado. Es decir, los equipos de menor categoría se enfrentan contra los mejores. Exacto. O sea, por ejemplo, sin más lejos, ahí solo ahora veremos todo, pero en esta ronda solo hay ya tres equipos de tercera división que quedan con vida. Atlético Astorga, Arosa y Azzeneta. El Arosa, por cierto, que eliminó, sin ver con la Granada, con alienación indebida. Con alienación indebida, exacto. Pues a estos equipos, evidentemente, le tocan equipos de primera división porque está condicionado el sorteo. Esto lo hacen, evidentemente, para que el equipo de menor categoría tenga esa ilusión y pueda ser caja, puede sacarle rendimiento económico y social también, evidentemente, a ese encuentro de Copa del Rey. Porque juegan en casa, siempre en casa del equipo de menor categoría y pueden hacer caja. Pero hay gente que también defiende que sea sorteo puro, con lo cual se pueden dar casualidades como que se vayan enfrentando equipos de divisiones inferiores y que vayan pasando más rondas y tengamos más sorpresas y más equipos de menor categoría en rondas finales. Y que a lo mejor en esta ronda, ¿no? Porque todavía no está en la Supercopa, pero que en la próxima, 16 de final, hay un Barça-Madrid. Hombre, es un gran debate, la verdad. Y es un torneo... ¿Tú te posicionas o no tienes muy claro? Yo me decanto por el formato actual. Al actual, que esté condicionado y que tenga la oportunidad de sacar el rendimiento. La verdad que es una de las buenas acciones que ha hecho la Federación Española de Fútbol con respecto al formato de la Copa del Rey. Se venía hablando mucho, ¿eh? Sí, bastante. Hace mucho tiempo. Beneficia, yo creo, a los equipos de menor categoría, lo comentabas tú, el impacto social, el crecimiento económico que puede conllevar jugar ante un equipo de una categoría superior. Y la verdad que hemos visto ya algunas sorpresas en esta Copa del Rey. Va a estar muy pocas, a diferencia de años anteriores, Borja. El dato es ese, ¿no? Que comentabas, tres equipos de tercera federación están ahí. Si no me equivoco, más de diez de segunda federación. Once, exactamente. De primera federación también es una gran camada de equipos. Diez de primera federación. Bueno, si quieras los digo ya. Dilo de tiro. Son 15, esta ronda es 32 avos de final. Exacto. 16 avos también, como se puede decir, ¿no? No, estas 32 avos. 32 avos, vale. Estas 32 avos. Es decir, sería la... Sí, la quinta eliminatoria, digamos, si empezamos... La sexta eliminatoria, o sea, que ganan esta y cinco más para ser campeón, por así decirlo. Los que ganan en esta eliminatoria... 32 avos, octavos... 16 avos, octavos, cuartos, semifinales. Exacto. Es decir, los que ganan en esta eliminatoria tendrán que superar cinco más para ser campeón. Exacto. En este caso, hay 15 equipos de primera división, 17 de segunda, 10 de primera federación, 11 de segunda federación, y estos tres que comentábamos de tercera. El Atlético Astor, Gastoneta, y el Arosa, con esa peculiaridad de que eliminó a Granada con la alineación indebida. Era Granada eliminado, el único eliminado de primera división de momento, y fue por causas, digamos, más extradeportivas. Que ha pasado mucho en la Copa de Reyes. Y se preguntará a la gente, ¿cómo que el único eliminado? Si solo has dicho que hay 15 equipos de primera y hay 20 en primera división. Hay una explicación. Pues porque hay cuatro que disputan la Supercopa de España, este año lo harán Barça, Real Madrid, Atlético, Madrid y Osasuna, que quedan exentos hasta la próxima ronda. Es decir, exentos de la primera ronda, de esta, estarán ya en 16 avos de final, con lo cual hay 56 equipos en esta, pasan 28, y esos 28 se les suman los cuatro de la Supercopa de España, habrá 32, por lo tanto 16 eliminatorias que conforman los 16 avos de final. He dicho que hay 56 en esta ronda, pero ya hay una eliminatoria que se ha disputado. Exacto, hay una eliminatoria que se ha disputado. Ese Zamora-Villarreal, que por cierto fue agónico, Borja, el partido 1-2, remontó al Villarreal. En los instantes finales, en tierras castellano-leonesas, y una victoria, la primera en este caso, de la vuelta de Marcelino al banquillo del conjunto groguete. Exacto, era su debut. Fue empate, digamos, en tiempo reglamentario, y agónico, como decías, porque ya se adelantó la segunda parte en el Zamora, jugando en casa, evidentemente, con gol de Zaburu, y en el 88 tuvo que esperar el Villarreal hasta ese minuto, para empatar con gol de José Luis Morales, y en la prórroga ya, en el 96, hacia el 1-2, que le da el triunfo, también queda un poquito de tranquilidad, y ahora le permite pensar en sus compromisos también ligueros a Marcelino García Torral. El comandante Morales que sí, remontaba ese encuentro ante el Zamora. Son, como tú has dicho, 15 equipos de primera división. Recuerden, la línea sin debida de Granada, y después Osasuna, que hay que explicar por qué también juega en la Supercopa de España, aunque yo creo que los oyentes ya se harán idea, Osasuna y Madrid finalistas de la pasada edición de la Copa del Rey, Barça campeón de la primera división española, y Atlético de Madrid, a la que van en tercera posición, y en Madrid era el segundo, el Madrid ya va, pues va el Atlético de Madrid. Exactamente. Ese es un poco el motivo por el cual hay, si no te he dicho, equipos en esta ronda. Y parten con esa ventaja. Parten con esa ventaja, se eliminan, digamos, dos rondas de las que disputan los de primera división, del resto de equipos de primera división, la anterior y esta que se va a disputar ahora. Ah, sí. Hay un equipo que se liberó de primera ronda, un equipo de segunda división, que fue la Sociedad Deportiva Madrid Vieta, porque fue el campeón global de la primera federación, y por tanto ya tenía el cupo para evadir, digamos, esa primera ronda. Sí que tendrá que hacerlo en esta segunda, tendrá que jugar la Sociedad Deportiva Madrid Vieta, y será uno de los cuatro equipos, o uno de los cuatro partidos entre equipos de segunda división. Si quieres te digo, digamos, el número de partidos que hay entre diferentes categorías, entre equipos de diferentes categorías. Sí, claro, coméntame. Pues hay tres partidos entre un primera división y un tercera. Luego repasaremos todo, pero eso, ese es el dato para empezar. Evidentemente, solo hay tres equipos de tercera, y por tanto, como está jerarquizado, como decíamos antes, pues tienen que jugar contra los mejores, contra tres de primera división. Ahora hablaremos de cuáles son esos encuentros. 11 partidos entre un primera división y un segunda federación. Exactamente. Es decir, los 11 equipos de segunda federación, todos también disputan contra equipos de la máxima competición. Y luego solo hay un primera contra un primera ref, ¿no? Exactamente. Solo hay un primera contra un primera ref, porque ya no hay más equipos de primera división en esta ronda. Entonces, el resto de equipos de primera federación, los otros nueve, completarán nueve eliminatorias contra equipos de segunda división, en la cual está aquí la casuística del Tenerife, que juega contra un equipo de primera federación. Ahora analizaremos el partido contra un equipo histórico, eso sí, frente al Deportivo de La Coruña, en Reasor. Vaya partidazo. Ahora analizaremos un poco ese encuentro, pero ya la mejor previa la trairemos aquí en Hablemos de Fútbol Ya, cuando sea previo a ese encuentro en el estadio Aban Carriasor. Y, por último, estos cuatro que decíamos, hay ocho equipos restantes de segunda, pues se enfrentan entre ellos en cuatro eliminatorias, y una es la que hemos dicho, por ejemplo, de la Morevilleta, que juega frente al Levante. Ahí, por ejemplo, como es la única, perdón que te corte, pero es la única... Estás como una moto por la copa, ¿no? No, para explicar un poco más el formato primero, ya nos metemos en detalle. Pero como es el único caso en el que hay dos equipos de la misma categoría, el campo donde se juega se dictamina en función del sorteo. Quien salió primero, la bola del equipo que salió primero, en este caso, por ejemplo, el Levante, salió antes que la Morevilleta y se jugara en el Ciutat de Valencia. Exacto. Recordemos que el formato es menor categoría, pues partes con la ventaja de jugar el local, si es de la misma categoría, la bola que se extraiga en este caso en primer lugar. Y eso es un poco la curiosidad que nos dejó un poco esa Copa de Rey. Entonces, tenemos mucho que analizar, Borja, si quieres empezamos por ese Deport Tenerife un poquito, algunas pinceladas, porque está bien saber un poco la situación del Deport, ¿no? Solo para contextualizarnos un poquito. Dejamos el apetito para la próxima semana ya, cuando hagamos la previa, y es que el Club Deportivo Tenerife se enfrenta ante un Deportivo de la Coruña que tiene la exigencia de ascender a, de retomar la categoría, en este caso, a segunda división. Pero es verdad que no ha sido el mejor comienzo para el conjunto gallego. Sí, el equipo de Imano Lidiáquez no está terminando de... De hecho, estuvo en descenso alguna jornada. Recuerdo un gol de Miku, que con su equipo marcó un gol que le daba, digamos, ese descenso momentáneo en una jornada al Deport. Ha ido escalando posiciones, ha ido ganando partidos, pero es verdad que con derrotas de por medio, con un momento convulso que ha ido al Deportivo de la Coruña, eso sí, la afición, apoya 100%, prácticamente lleno el estadio cada fin de semana. Uno de los estadios con más afluencia cada dos semanas, cada 15 días, que se juega en Riazor, pese a que estamos hablando que es la tercera categoría nacional, por ejemplo, tiene como una gran figura Lucas Pérez, pero es verdad que le está costando ver portería y asistir a esta temporada, aunque está jugando bien, evidentemente la categoría del jugador está ahí. Un jugador sobrado para la categoría. Y en el centro del campo está, por ejemplo, un ex blanqui azul, un jugador que está la temporada pasada en el equipo tiene el feño, que es José Ángel Jurado. Y es en general una plantilla que tiene esa exigencia, ¿no? El Deportivo de la Coruña se encuentra, sabemos la apretada que es la primera federación, pero en general el Deport tiene la misión de estar en esas posiciones mínimamente de playoff y es verdad que la exigencia crece también, por cierto, por parte de los aficionados que presionan. Si en segunda división hay aficiones que aprietan mucho, como es la del Zaragoza, la del Sporting Borja, pues la del Deport, más con esta situación que está viviendo el conjunto de A Coruña, pues es mayor. Y hay que decir que es una afición que, digamos, suma, porque es un equipo históricamente grande, es un equipo que por masa social y por lo que ha sido durante toda su trayectoria no es normal que esté en la situación en la que está, en la categoría en la que se encuentra, pero no es una afición destructiva de... como no merecen estar ahí, pues todos son críticas, sino al contrario, apoyan y están llenando el estadio cada dos semanas. Evidentemente hay críticas, hay presión, pero el apoyo es bastante grande y los desplazamientos también se notan un montón. Sí, en general es una de las grandes aficiones que nos podemos encontrar en esa categoría de bronce del fútbol español, que seguramente apretarán también ante el Club Deportivo Tenerife. Yo te quería preguntar, Borja, no sé si te acuerdas de la última vez, la última temporada en la que el Deport y el Tenerife se han enfrentado. La de la pandemia que fue la que descendió el Deport. Exactamente. Como, por ejemplo, Víctor Mollejo se dio en el Deport. Exactamente. 2019-2020, estamos hablando de esa temporada. 2-1, fue el último partido en Riazor con victoria del Deportivo de la Coruña y el último partido más reciente entre ambos equipos fue en el Eliador Rodríguez López 1-1, que vamos a ver, por cierto, goleadores, porque esto me parece curioso, marcó Luis Milla de penalti en el minuto 82 y en el 92 marcó ayer a Queche. O sea, imagínate a Queche ahí en el Deportivo de la Coruña, en segunda división, el actual jugador de Leyva. Y en el partido de Riazor de esa temporada, 2-1, a Queche falló un penalti con 0-0. Después se puso el Deport en ventaja, empató su uso de penalti en el 90 y en el descuento marcó Perú-1 a las cabañas a pase precisamente de ver a Queche. O sea, que fue un partido que se resolvió en los instantes finales. Pasó de ganar el Deport en empate y a volver a llevarse los tres puntos del conjunto gallego en tan solo unos minutos, en una temporada en la que, por ejemplo, estaba Vicente Gómez, el exjugador del unión de partida de Las Palmas, que iba a coincidir con David Chimón en el Deport. Exacto, y uno de los grandes centrocampistas que llevaba varios años en la unión de partida de Las Palmas. Es verdad, Samuel Elongo también. Otro, Blanca Azul. Un deportivo que, bueno, que tenía una plantilla para salvarse, para competir ese ascenso, para completar esa permanencia, esa salvación. Bueno, en teoría le pasó un poco como el Málaga la temporada pasada. Era un equipo, un proyecto que va a intentar ascender, muchos seguidos, ¿verdad? Perú-1 a las cabañas, Víctor Mollejo, no funcionó para nada, cambió un entrenador bastante. Ya la última fue la, digamos, opción de confianza, la que siempre hace uso el Deport cuando las cosas van mal, que es Fernando Vázquez, y llegó, intentó revertir la situación, pero no fue capaz, ha acabado descendiendo. Además, con polémica, no se lo recuerda, con aquel partido que después se disputa entre Fuenlabrada, que lleva a Leilche al playoff. El caso Fuenlabrada, me acuerdo, y Fuenlabrada me acuerdo que estaba... Sandoval en playoff. Estaba en zona de playoff, sí. Pero acabó séptimo. Sí, sí, es tremendo. Acabó séptimo y un Fuenlabrada que, la verdad, que posteriormente descendería también a Primera Federación, igual que el Deportivo de la Coruña. Por cierto, Borja, sabemos que tanto Deport como Tenerife tienen sus años gloriosos en la élite del fútbol español, en Primera División. El último enfrentamiento entre Deport y Tenerife en Primera fue cuando el Club Deportivo de Tenerife estuvo por última vez en Primera División, en esa temporada 2009-2010. No sé si te acuerdas de los resultados, pero el balance no es positivo para los blanqueazules. En Primera, en esa temporada en Primera. O sea, yo recuerdo que se perdió en Reasor 100% porque la única victoria llegó frente al Sporting, en el Molinón. ¿Se lo dio? Sí, perdió 3-1. Y empezó ganando, marcó Juan Lujenz, que por cierto fue protagonista la semana pasada en directo marca. Sí, porque había sido jugador del Cartagena. Exactamente. Y luego, 3 goles del Deportivo de la Coruña de Juan Rodríguez de Guardal, el mexicano. Sí, Juan Rodríguez, Juan medio apunte. Y Coloto. Coloto, el central. Juan Rodríguez, Juan medio apunte, después tuvo en el Getafe también. Y luego... En el Rodríguez López, derrota también. Derrota 0-1, exacto. 0-1 con gol de Coloto también. De Coloto, mira, que no era tan habitual de esas labores. Y asistencia de Lopo encima, eh. Otro central. Para darte otro apunte, sí, sí. Otro central histórico también del Deportivo de la Coruña. Y bueno, no le ha ido demasiado bien en esos últimos antecedentes al Tenerife. Tanto en segunda como en primera, ese último enfrentamiento. El Deportivo es verdad que en ese último encuentro la verdad que le ha ido muy mal. Ya está la guarda en prioridad federación. Empezó en segunda B, cambió el formato, se mantuvo por lo menos en la prioridad federación. Que era un año difícil porque a poco que te hubiesen ido mal las cosas. Podías caer incluso hasta la tercera división. El año de la reestructuración. Sí, es verdad Borja, y esto en relación a los cuatro años del Deportivo, porque esta es la temporada que menos sensación me da que el Deport pueda conseguir ese deseado ascenso. Contra la primera quizás, ¿no? La primera estuvo coquetando con la segunda federación. La primera estuvo muy mal con esa adaptación del nuevo formato. Luego, el año pasado sí me da la sensación de que podía alcanzar ese ascenso. Partidazo, por cierto, contra el Castellón. Si no me equivoco, creo que fue Deport-Castellón, puede ser. Sí, sí, sí. Fue un partidazo tremendo, una eliminación tremenda. Eliminó el Castellón al Deport. Ian Mackay, el portero, el guardameta, creo que fue guardameta precisamente del Sabadell en segunda. Sí. Estuvo muy mal en la alineatoria, sobre todo en el partido de vuelta. Hubo un montón de cosas, pasaron auténticas locuras. Fue increíble. Recuerdo el error de Ian Mackay Abad, recuerdo que hace el penalti, recuerdo que lo falla el Castellón para ganar. Sí, sí. Después con uno menos el Deport se pone por delante y después le marcan. Para los que no sepan de lo que estamos hablando, fue una eliminatoria de primera federación la temporada pasada entre Deport y Castellón. Semifinales. Semifinales. Quien ganaba tenía la oportunidad de jugar otra eliminatoria para ascender. Exacto. La jugó el Castellón contra el Elden, contra el Alcorcón y la perdió. Eso no subió ni Castellón ni Deport. Exacto, recordemos, Racing de Ferro y la Morevieta subieron de manera directa, luego se enfrentaron en un partido de campeones de primera federación. Que ganó la Morevieta. Ganó la Morevieta y por lo tanto sale esa ventaja en la Copa del Rey. Y luego esa eliminatoria que nos dejó histórica entre dos grandísimos equipos de nuestro fútbol, como es el Castellón y el Deportivo de la Coruña. Uno se nos ríe a Sol, 4-3 en Castellón, partidazo que hubo en la provincia de Castellón, Borja, que por cierto clasificó al Castellón por mejor posicionamiento en la temporada regular. Claro, porque como en la segunda división, en el play de la segunda división. Yo lo veo justo eso. Si hay empate al final de los 120 minutos, o sea, hay prórroga, pero si hay empate al final de eso, en vez de haber penalti, el que ha hecho mejor clasificación, pues pasa. ¿A ti ese factor a favor te parece bien? Sí, justo porque solo tienes la ventaja de jugar en casa la partida de vuelta, que es una cierta ventaja, pero cada vez es menor esa ventaja, porque el gol fuera de casa no vale doble ya, y porque ya no es como en los años 80-90, que jugar fuera de casa, los viajes, el ambiente y demás era tan duro, ahora se dan bastantes más victorias fuera de casa que hace unos años. Pues ese será el próximo rival del Club Deportivo Tenerife, un deporte que peleó el año pasado para ascender a segunda división, para estar en la misma categoría que los blanqueazules, y ahora este año, pues la situación por ahora no está siendo tan optimista. Y el partido será miércoles, sábado 6 de diciembre, el inicio del puente de diciembre. O sea, entra que ni pintado, te levantas por la mañana, a las 11, tienes tiempito para ver el partido. Es algo parecido a lo que sucedió en la primera ronda, porque este encuentro es miércoles 6 de diciembre, día festivo, a las 11 de la mañana, en Tierras Gallegas, en Riazor, frente al Deportivo. La primera ronda fue también en Tierras Gallegas, frente a la Sociedad Deportiva Compostela, en el Estadio Vero Boquete. También fue un día festivo, no sé si lo recuerdas. Sí. Pero también un miércoles. Era el día de la... ¿de qué era? No me acuerdo. ¿Aquí era festivo aquí en Tenerife? Sí, era festivo. Fue por la mañana también, a las 10 de la mañana, si no recuerdo mal. Y en día festivo, lo cual, pues bueno, bastante similitudes con la primera ronda cooperada del Tenerife. Sí, la única diferencia es que Tenerife jugó primero contra una segunda federación y ahora un primera federación. Fue también miércoles, también festivo, 1 de noviembre. Sí, pero tiene todos los ingredientes, sí, tal cual. El equipo gallego, Tierras Gallegas, en este caso pasamos de Compostela a Coruña, pero que, bueno, es una eliminatoria muy importante, o sea, muy exigente, ante un Deportivo de la Coruña, que seguramente tendrá mucho de qué hablar, y sobre todo con el aprieto que tiene, en este caso, Ríasor. Y también era festivo nacional, el 1 de noviembre, recordemos, el Día de Todos los Santos. Exactamente, y por eso ese festivo, que vuelva a coincidir en este caso con el Puente de Navidad, si quieres, Borja... La Unión Deportiva de Las Palmas. La Unión Deportiva de Las Palmas. Es el otro equipo canario que queda, son o son dos, en la Copa del Rey, y recordemos, cayó eliminado el mensajero 0-2 frente al español en la anterior ronda, y el otro equipo canario que disputó la Copa, en este caso, una ronda preliminar, fue el Sausal, que perdió con el Gran Contés y cayó eliminado. Exactamente, lo que tú comentabas, es el Club Deportivo Sausal que jugó contra el Hernán Cortés, perdón, que por cierto, el Hernán Cortés de Extremadura se enfrentó luego contra el Betis y recibió una goleada. Bastante grande. Bastante grande, las mayores que hemos visto en estas eliminatorias, la del Getafe también, recuerdo. Esas dos fueron las mayores, de hecho creo que ambas superaron el récord. Sí, sí, exacto. Y luego, como comentábamos, el Club Deportivo Mensajero que perdió ante el Real Club Deportivo Español en Miraflores, ya por suerte está jugando otra vez de nuevo en el Silvestre Carrillo desde hace una jornada, y esos son los dos equipos canales que quedan. La Unión Deportiva de Las Palmas, Borja, que juega ante el Tudelano, un equipo que está en buenas posiciones de la Segunda Federación y que una de las grandes aspiraciones de este Tudelano de Segunda Red es ascender a Primera Federación. Sí, es uno de los equipos que quedan vivos, uno de los 11 que quedan vivos de la Segunda Federación, sí, el Club Deportivo Tudelano, que será el rival de Las Palmas, pues evidentemente jugará fuera de casa la Unión Deportiva de Las Palmas al ser un equipo de mayor categoría. Y nunca se han enfrentado, por cierto, no hay antecedentes entre ambos equipos, es verdad que es muy difícil que coincidan tanto Tudelano como la Unión Deportiva de Las Palmas, a lo mejor algunos años de Las Palmas en Segunda División B, así, pero no somos del todo conocedores de la historia de Tudelano, pero es verdad que es un equipo, si sabemos que tiene la exigencia, como comentaba anteriormente, de estar en Primera Federación, y es su posición habitual, sabemos que es lo complicado que es Primera Federación, a la mínima te puedes ir a Segunda, a la mínima te puedes mantener, pero ese es el rival de la Unión Deportiva de Las Palmas. Teniendo en cuenta que, es verdad que los equipos de Primera suelen rotar, la prioridad en estas rondas no es la Copa, para casi ningún equipo, es la realidad, por lo menos en general, porque normalmente la Liga es el torneo que de verdad se sacan los resultados para hacer balanza a final de año, pero es cierto que la posición, la situación de la Unión Deportiva de Las Palmas es tranquila, es aseada, porque ha hecho un buen trabajo a esa pimienta, un equipo muy sólido, de los mejores registros a nivel defensivo de la Segunda División, que está además maximizando... De Primera. De Primera División, exacto, perdón, que está maximizando sus ocasiones, de los equipos que, sobre todo en las últimas seis, siete jornadas, que mejor promedio goles esperados, goles tiene, es decir, que aprovecha muy bien sus ocasiones de gol y por eso está en una situación bastante tranquila en la zona media, así que puede permítirse el lujo de, bueno, es verdad que rotará, pero permítirse el lujo de la que también importa es esta Copa del Rey porque no tiene la urgencia de la Liga de tener que sumar de tres en tres todas estas jornadas porque está en una situación tranquila. Exactamente, y la exigencia, como dice Borja, es mínima, es verdad que se llevará a cabo algunas rotaciones por parte del conjunto de García Pimientas. Eso seguro, eso segurísimo. El equipo de Primera prácticamente. Exacto, y ese partido que comenzará dentro de una semana y media también tendremos esa Unión Deportiva Las Palmas Tudelano que por cierto 6 de diciembre a las 8 de la tarde en el estadio del Tudelano que por cierto tiene rima el nombre y a mí me da miedo decir el nombre así al lado tuyo Borja porque tú aquí eres tranquilo pero a la redacción eres otro. No, pero no estamos en el ambiente. No estamos en el ambiente. Además eso tiene que ser previa respuesta, pregunta respuesta y ahí sí puede ser... Tú tienes tu formato ¿no? Por cierto el campo del Tudelano que no tiene más ciencia el nombre del campo se llama Municipal Ciudad de Tudela que por cierto es un conjunto navarro para el que no sepa de Tudela el pueblo de Tudela en Navarra Exactamente en la comunidad foral de Navarra y ese será el enfrentamiento del otro equipo canario en esta Copa del Rey Así que viajará al norte tanto a Las Palmas como al Club Deportivo de Tenerife Exactamente Uno es verdad que ese tendrá que ir más al oeste hacia Tierras Gallegas a un estadio histórico la verdad que es un partido del Tenerife que tiene buena pinta Muy buena pinta y también tiene pinta muchas eliminatorias de Copa del Rey Borja si quieres comentamos Sí No sé si te parece porque hay muchísimos enfrentamientos algunas pinceladitas que tenemos que dar ¿Quieres que vayamos con los dijimos que hay tres equipos de Tercera Podemos ir por orden cronológico de los días o sea las eliminatorias del martes de miércoles Vale ¿O prefieres que te diga primero los equipos de Tercera contra quien se enfrentan? Vale Venga Dijimos que eran tres equipos los de Tercera que han pasado el Arosa el Atlético Astorga y el Asteneta son los únicos que quedan por tanto se enfrentan a tres equipos de Primera Si quieres comentamos primero el Arosa que para ir un poco también por orden cronológico el Arosa que se enfrentará ante el Valencia Club de Fútbol Hombre si vamos por orden cronológico incluso el Asteneta se enfrenta antes porque será ese mismo martes perdón 5 de diciembre a las 6 frente al Getafe los rivales de los tres equipos son los Getafe y Valencia El Asteneta que por cierto el Asteneta perdón que ganó al Real Zaragoza en la Copa del Rey en una eliminatoria que coincidía con la mala situación del conjunto de Fran Escrivá marcó Víctor Moyos el primer tanto y después marcaron dos goles el conjunto la remontó exacto una gran remontada que tuvo el conjunto de tercera de tercera federación y que se enfrentará ahora mismo ante un primera división un Getafe que por cierto viene lo hemos dicho antes de golear y bastante con solvencia su eliminatoria de Copa del Rey y el tercer equipo de tercera jugará el día siguiente el miércoles a las 8 de la tarde y lo hará frente al Sevilla entonces digamos los tres equipos fueron que le tocó a los de tercera división recapitulamos es el Getafe le tocó a la Asteneta martes a las 6 de la tarde martes 5 de diciembre el Arosa le tocó el Valencia a las 8 de la tarde el mismo martes 5 de diciembre y el miércoles el Atlético Astorra que le tocó el Sevilla exactamente y esos son los emparejamientos que jugaran los equipos de tercera federación que ahora mismo son los más modestos a nivel de categoría estamos hablando de equipos que militan en la quinta división española del fútbol español así que esos son los emparejamientos que yo creo que estarán muy candentes y serán muy interesantes al Atlético Astorra si no me equivoco lo vimos el año pasado frente al Salamanca en tercera división sí 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 hombre nosotros nos informamos de vez en cuando de esa tercera federación de Castilla y León porque estamos en Salamanca nos pillaba la UDS y ahí estaba luchando en los puestos altos luchando por el puestos que perdió por cierto al final contra un equipo catalán si no me equivoco el Atlético Astorra no el Salamanca te refieres sí sí perdió frente al Europa puede ser creo que era un club catalán el San Andreu el San Andreu es correcto el San Andreu era un partido por cierto que tenía que remontar se fue a la prórroga lo tuvo prácticamente ganado después recibió un gol el Salamanca y tuvo una ocasión clarísima para conseguir el ascenso que falló en el último minuto uno de sus delanteros y fue un partido que se retrasó un montón Miguel porque cayó una increíble ahí en Salamanca estaba el estadio totalmente inundado impracticable y pues con ayuda porque es verdad que no hay muchos medios la situación también del Mántico no es la mejor y la situación económica del Salamanca tampoco que tiene dueños extranjeros pues ayudando como se pudo se pudo disputar finalmente el partido pero prácticamente era un partido de los años 60 era levantando el balón dando toques fútbol de barro que había en el Mántico las conducciones eran dando toques para que vaya por el aire y no por el suelo a todo esto hemos pasado a hablar de la Copa del Rey a tercera federación de la Copa del Rey pero nos hemos acercado a uno de los equipos yo no te digo que esté mal pero es curioso esta transición como hemos ido por otros derroteros si te parece retomamos la Copa del Rey si quieres ya vamos por orden cronológico vamos por orden cronológico sí porque ya los enfrentamientos que hay el martes vamos a recapitular primero ya recordamos Villarreal ya clasificado Villarreal ya clasificado ante el Zamora ese partido ya fuera y el Villarreal pasa la siguiente ronda a la espera de que pase de todos estos enfrentamientos que vamos a comentar a continuación vamos a una si recapitular a Borja porque el partido para abrir esta jornada coopera empieza el martes el que ya hemos dicho anteriormente la Ceneta-Getafe que sea a las 6 de la tarde luego el Arosa-Valencia a las 8 que también lo hemos dicho 5 de diciembre y los dos partidos que quedan ese martes 5 de diciembre son Castellón-Real Oviedo también a las 8 de la tarde y Español-Real Valladolid a las 8 de la tarde partidazo este de Copa del Rey sí partidazo es uno de los cuatro encuentros entre dos equipos de segunda y vaya dos recién descendidos dos que eran de primera la temporada pasada y el miércoles sí que estará el grueso de los enfrentamientos desde las 11 de la mañana como decimos que juega el Tenerife pues a la misma hora que juega el Deportivo de la Colonia Tenerife lo hacen también Alcolconi-Cartagena otro de los partidos entre dos de segunda Antequera-Sociedad Deportiva-Huesca Babastro-Union Deportiva-Almería y Yeclano-Rayo-Vellecano yo quería hacer una pausa Borja en ese Antequera-Huesca porque ahí hay presencia de Blanquiazul el Antequera está en una situación muy buena en primera federación ahí peleando por esas zonas de playoff y juega ante un Huesca que sabemos que está creciendo ahora mismo en Liga del Conjunto de Antonio Hidalgo pero es verdad que bueno es un Antequera que ojo ojo a ese partido en puestos de playoff recién ascendido como decías David Rodríguez titularísimo y siendo de los jugadores más importantes del equipo y de la categoría prácticamente los más destacados están muy contentos en el Tenerife y no para menos con el rendimiento que está dando en su sesión y Jeremy Socorro que había tenido problemas de Pugales le había costado entrar porque no había sido disponible no había estado disponible perdón ya en los últimos partidos ha jugado incluso como titular así que ya poco a poco está volviendo laterales del Antequera lo están protagonizando dos canarios y dos del club del partido de Tenerife y ese será uno de las eliminatorias que operas que también le echaremos un poquito ahí el vistazo si quieres vamos a los partidos más dicho los partidos de las 11 y ahora nos vamos a las 3 nos vamos a las 3 que tenemos un Terraza Fútbol Club contra Deportivo Alavés Andrax contra Real Sociedad Arenteiro contra Burgos Unionistas contra Real Esportivo y nosotros hemos estado también de Reina Sofía por cierto y hemos visto un Unionista Racing de Ferrol que no lo diría hemos comentado aquí que jugó Javier Padilla dentro de la segunda parte exacto y quién nos lo diría a nosotros la situación de Racing de Ferrol ahora llevaba mucha gente me acuerdo que uno de los fondos del estadio es verdad que poco a poco han ido construyendo las gradas y demás no sé si tiene unos 5.000 espectadores de capacidad más o menos había bastante gente era un partido importante el Unionistas estaba cerca del playoff Racing de Ferrol estaba luchando por ese ascensor directo quedando campeón como lo fue finalmente y había bastante gente en uno de los fondos estaba prácticamente lleno de aficionados del Racing de Ferrol geográficamente no es tan lejos un Salamanca para la gente de Ferrol pero bueno que Racing de Ferrol está viendo un momento muy dulce en su regreso a segunda división y esa anécdota que tenemos nosotros de esa andadura la pasada campaña en primera red vamos con los partidos de las 6 de la tarde porque este Villanovense Real Betis yo me acuerdo en el sorteo de Copa de Rey los jugadores del Villanovense se volvieron loquísimos al conocer el rival el que podría haber sido el rival del Sausal por cierto por ejemplo si hubiera pasado contra el Gran Contesa hubiera enfrentado al Betis exacto y el Villanovense pues tiene esa alegría de enfrentarse a uno de los equipos de los mejores en realidad porque al quitar a Barça Madrid y al Atlético de Madrid y eso es una pero sobre todo estos tres primeros pues los mejores quizás pues el Atlético de Astor que la tocó el Sevilla el Arosa que la tocó el Valencia por historia el Betis el Villarreal todos estos equipos quizás eran los más Real Sociedad los más apetecibles ¿no? sí y la emoción fue enorme por parte de del club del Villanovense un Villanovense que como todos saben se encuentra ahora mismo en segunda federación y que se encuentra si no me equivoco en el grupo de los equipos palmeros sí exactamente de hecho ganó en el debut del mensajero de esta temporada exacto estrenando el Silvestre Carrillo 1-2 hace un par de semanas perdió 1-2 el mensajero y era su debut en el Silvestre Carrillo que ya está por suerte disponible así que esa curiosidad que nos deja el Villanovense Betis más partidos a las 6 de la tarde el Club Deportivo Valle de West ante el Mallorca el Club Deportivo Lugo ante el Club Deportivo Mirández y Levante Sociedad Deportiva Morevieta y a las 8 Borja dos partidos también sí lo que decíamos del Atlético Astorga dos que habíamos mencionado Atlético Astorga de tercera división frente al Sevilla y Tudelano frente al Unión Deportiva y ya para el jueves para el jueves ya quedan el resto de partidos los 8 restantes Arandina bueno a las 6 de la tarde Arandina-Cadiz es el único y después ya a las 7 y a las 8 vienen el resto a las 7 y a las 8 viene el resto concretamente un Málaga Club Deportivo Valle este es muy interesante también un Málaga que desciende en Primera Federación está en las posiciones altas obviamente la misión del conjunto Boquerón es retomar también la categoría y jugar ante un recién ascendido precisamente que estuvo el año pasado en Primera Federación como el Club Deportivo Valle Eldense por cierto el próximo rival del Club Deportivo Tenerife Borja el próximo rival y lo tendremos aquí también la previa como siempre y también un poco de la historia de Eldense que es bastante curiosa y será bueno Eldense Eldense se enfrentó al Tenerife cuando estuvo en segunda división hace casi 60 años hace 60 años quieren saberlo pues estén atentos hablemos de Ford porque lo hablaremos durante esta semana cuando hagamos esa previa y esa historia un poco de Eldense como la dejamos votando increíble pero si le invitamos esta semana muchos datos muchos datos de esa previa del Eldense contra el Club Deportivo Tenerife que traemos aquí en esta casa para estar informados www.radiomarcaternife.com continuamos con los emparejamientos de Copa del Rey a las 7 más partidos Unión Deportiva Melilla Sociedad Deportiva Ibar el Linares Deportivo ante el Elche y Racing de Ferrol le gané otro de los partidos de segunda división y qué partido es el cuarto y último encuentro entre dos equipos de segunda división y bastante interesante además es un partido que hemos visto el pasado fin de semana Sí, concretamente ayer ayer domingo a la una en Butaque se jugó el Selegal en Racing de Ferrol en menos de 15 días repetirán Exacto ya traeremos el post el post de la jornada Borja como siempre y después a las 8 se cierra esta ronda coopera con el Club Deportivo que ha ido enfrente al Athletic Club el Orihuela Girona le tocó el gordo al Orihuela porque antes mencioné los más interesantes pero es que el más interesante actualmente es el Girona que es el líder de la primera división Sí, es la realidad y el Celta de Vigo que visitará al Sextado River y es el único encuentro entre un equipo de primera contra uno de primera federación es decir el Sextado River tuvo la suerte de ser el único equipo de primera federación que se enfrenta a un primera y no a un segunda ¿Y tú crees que habrá sorpresas para esta eliminatoria de la Copa del Rey? Yo creo que habrá mira, yo creo que habrá pocas o sea, habrá más que en las anteriores pero prácticamente no ha habido salvo la división de vida no ha habido en un terreno de juego demasiada salvo la del Zaragoza la del Racing Sí, algunos de segunda división el Albacete que también ha caído Pero así muy sonadas no yo creo que habrá alguna que otra tres, cuatro sorpresas más o menos creo que los tres equipos de tercera división probablemente se vayan igual puede dar la sorpresa el Acceneta frente al Getafe igual, no sé depende de las rotaciones que haga Bueno, si lo dejamos llevar por la última eliminatoria del Getafe cuidado Sí, es verdad pero no sé hasta qué punto rotará cada equipo, claro Hacer pronósticos aquí ya avisamos que es muy difícil y no nos atrevemos Si quieres, no y además sería muy largo Sí, no, sería vamos Pero si quieres podemos decir cada uno uno o dos partidos que creamos que pueda haber una sorpresa Pues tendría que mirar bastante bien, obviamente los de segunda división no hay sorpresa yo creo que gane quien gane no sería sorpresivo Dentro de segunda o no dentro de segunda o no pero por ejemplo un Antequera Huesca yo creo que puede haber sorpresillas Sí, que gane en Antequera Yo confío en el Antequera No sería un sorpresón pero sí sería No, no sería un sorpresón Por ejemplo si Unionista gana Sporting tampoco bajo mi juicio me parece sorpresón Es un equipo de primera Es una sorpresa porque es un resultado sorprendente porque es un equipo de menor categoría pero no es que un tercero ha eliminado en primera El Lugo Mirandés ¿Qué quieres que te diga? Yo veo el Lugo juega en el Ancho Carro es un equipo con muchísimas temporadas en segunda división recientemente tampoco es una eliminatoria sorpresilla gane quien gane Yo sí te tengo que decir uno viene en liga el Celta de Vigo necesita centrarse mucho en liga rotará bastante la dinámica no es positiva y el Celta de River es un equipo de primera federación al fin y al cabo es el equipo de mayor categoría que se enfrenta a un primer o sea que el Celta en ese caso tampoco tuvo suerte Yo creo que a ver es que los equipos de segunda división que juegan como visitante tampoco me parecen sorpresas por ejemplo el Melilla puede ganar a Leibar Sí Sí, él le puede ganar Perfectamente Ah, el Poder puede ganar todo evidentemente Pero El Melilla El Linares puede ganar a Leche Perfectamente El Linares tiene un proyecto muy interesante también en primera federación El Linares deportivo es difícil Es muy difícil porque yo creo que ya te digo habrá 3, 4, 5 partidos como mucho que gane el equipo de menor categoría Yo creo que más de ahí sería sorprendente y ojalá porque sería bonito para la competición al final lo divertido de la segunda división no, perdón de la Copa del Rey es cuando hay sorpresas Exacto y la Copa mola por eso La Copa mola de la Unión Deportiva de las Palmas es un subcampeonato Un subcampeonato y del club deportivo de Tenerife es la semifinal en los años 90 Que ganó al Real Madrid me acuerdo de una eliminatoria Esa fue previamente Le ganó en esa santa Le ganó a esa Le ganó en el Bernabéu 0-3 con doble pedido y fue una En el global consiguió 5 goles el Tenerife Creo que fue un 2-1 en el Rodríguez Creo que le ganó dos partidos 2-1 en el Rodríguez López y 0-3 la vuelta en el Santiago Bernabéu Y esa Copa la ganó en el Real Sí, el Tenerife perdió contra el Celta Evigo en semifinales Y el Salgo ha ganado al Betis ¿Puede ser? Creo que sí Vamos a revisarla pero fue la mejor Copa del Rey en cuanto al resultado del Tenerife Sí, sin duda Se le escapó pues en ese partido de vida porque en el de vuelta sí ganó frente al Celta Evigo en semifinales Quizás pues fue la gran oportunidad que tuvo en esos años doloresos que tuvo el Tenerife con clasificaciones a Europa incluso en esas semifinales de Yo ya los tengo igual y ese año como decías ganó en Zaragoza Es 1994 concretamente temporada 93-94 Que jugó su primera temporada en UEFA Ese fue su primer año que jugó UEFA Exacto Y el Club Deportivo Tenerife como hemos dicho ganó en el global al Real Madrid 5-1 O sea, el primer partido fue en el Leodoro 2-1 y 0-3 en el Santiago Bernabé Y la torre Exacto Y la torre que había por cierto marcado también en el partido de ida por lo tanto gran eliminatoria del Club Deportivo Tenerife Luego pasaba a semifinales ante el Celta de Vigo cayó 5-2 en el global 3-0 en Malaídos 2-2 en el Leodoro Rodríguez López Exactamente y puedes decir oye pues la gran sorpresa no es el Tenerife que eliminó el Real Madrid con contundencia ganó los partidos ganó 0-3 en el Real Madrid o algo totalmente histórico pero el Tenerife hay que decir que pese a que hasta los 90 hasta el año 80-90 solo había jugado una temporada primera ya había eliminado el Real Madrid en una Copa de Tres Fue precisamente la temporada 75-76 en un largo tramo que estuvo en segunda edición ese año estaba en segunda el Tenerife no ascendió tampoco pero eliminó el Real Madrid en octavos de final le ganó 2-0 en el Leodoro Rodríguez López y en la vuelta jugaba en el Bernabéu es verdad que traía ventaja pero en cuanto a los pronósticos estaba más encantado que remontar al Madrid porque ya lo había hecho en esas temporadas y en las anteriores era muy característico del Real Madrid remontar al Bernabéu era muy complicado para el Tenerife competir ahí y consiguió aguantar solo perdió 1-0 así que en el global 2-1 y pasó a cuartos donde cayó eliminado finalmente por eso su mejor resultado son las semis del 94 pero en esos cuartos de final también fue muy igualado porque empezó jugando en casa contra el Zaragoza ganó 1-0 pero en este caso sí que no pudo aguantar el resultado de la ida y le remontó el Zaragoza 2-0 en la Romareda exacto y esas son las mejores actuaciones del club deportivo Tenerife en Copa del Rey también por cierto Borja refrescamos un poco ya a lo más reciente porque el Tenerife se ha enfrentado ante equipos de primera división ediciones anteriores se nos viene en mente esa eliminatoria ante el Villarreal ante el Athletic Club de Bilbao también marcado por Iñaki Wines recuerda ese partido el partido que se fue a los penaltis exacto se fue a los penaltis también estaba el tema sería alguno menos el Athletic con Rubán Barajan el banquillo del Tenerife también tenía era el tema del acto antes de la pandemia fue justo no pero lo de Iñaki Wines fue aquí en la isla la acogió por actuaciones racistas en Cornella si no me equivoco no fue en el Coliseo creo que fue en Cornella creo que fue en Cornella bueno una afición que también ha hecho obviamente no generalizamos pero un sector de esa afición sí que ha tenido también más ha tenido más percances de ese tipo de estilo y aquí en la isla pues se le acogió de la mejor manera y de hecho el propio Iñaki Wines tiene un gran recuerdo del club deporte del Tenerife como no podría ser de otra manera por otro lado y ahí pasó el Athletic Club un partido muy muy igualado de hecho yo creo que es la última Copa del Rey de gran ilusión aquí en la isla se eliminó el Valladolid con Sandro recuerdo que vino el Heliodoro y el Tenerife pasó que era un equipo de primera había pasado otras rondas con otros equipos de segunda edición fue la última estuvo muy cerca de eliminar al Athletic Club que por cierto el Athletic Club después se enfrentó al Barça y lo eliminó al Barça aquí que se tiene ya así que el Tenerife se hubiera pasado y todo se hubiera dado igual el sorteo pues lo hubiera tocado el Barcelona si o sea que hubiese sido tremendo y una buena Copa del Rey que ha tenido el club deportivo anteriormente como decía bueno anteriormente en esos años la del Villarreal Marcos Ferniño de tacón y marcó Yuri el gol de el Athletic que lo llevó a la penalti exacto porque el Tenerife iba por encima además el Tenerife también aprovechó la circunstancia y es evidente que también fue importante que hubo menos el Athletic Club exacto después otro recuerdo de la eliminatoria frente al Español que hubo bastante polémica la falta que pita penalti no sé si lo recuerdas en el campeón español del Tenerife hace un partido de ida era doble partido todavía queda 0-0 en la ida un gran partido de Diego López en el Heliodoro que hizo un muy buen partido de ida del Tenerife pero finalmente pasó al Español que era de primera son los últimos grandes recuerdos del Tenerife si quieres te comento alguno para ir terminando de aquel año 75-76 porque queda muy lejos evidentemente pero es muy sorprendente que el Tenerife eliminase en esa ronda a un Real Madrid que años después cinco temporadas después ganó con esta misma generación más o menos llegó a la final de la Copa de Europa 15 años después de su última que apretó contra el Líder por 1-0 y había jugadores que estuvieron en esa final como por ejemplo Camacho Vicente del Bosque Pirri una leyenda del Real Madrid Amancio otra leyenda del Real Madrid Santillana era un gran Real Madrid que no tuvo gloria europea estuvo cerca un par de años después pero que era un dominador de la aquí a nivel nacional y ese es el gran apunte de la historia del Club Deportivo Tenerife en vinculación a este especial de Copa del Rey que estamos haciendo grandes enfrentamientos que habla en esta edición actual de Copa del Rey 2023-2024 y ese partidazo repetimos 6 de diciembre miércoles en Ríasol a las 11 de la mañana toda la información en vinculación a ese enfrentamiento todo lo pueden ver aquí en esta casa en Radio Marca Tenerife y nada más si quieren que también hagamos algún especial más yéndonos a esa ronda a esa edición de Copa del Rey del 76 que es muy sorprendente hombre, sí o a otra en concreto con el Tenerife por suerte tenemos una buena hemeroteca exactamente tenemos una buena hemeroteca incluso aquí en el Tenerife se recuerda evidentemente con más ahínco de los años 90 porque son los más gloriosos pero antes de eso el Tenerife ya existía y tuvo tardes y noches gloriosas como esta por ejemplo podemos hacer un repaso comentar a los jugadores comentar las eliminatorias si les gusta la idea que acaba comentar Borja pues déjenos un comentario si quieren otra cosa de hagan un programa del Depor haremos uno del Depor el Depor se merece un espacio cuando se acerque un poquito más el partido quedan 10 días más o menos 9 días así que cuando esté más cercano haremos uno tiene una historia extensa y curiosa haremos una previa habíamos dado pinceladitas de los enfrentamientos más recientes lo recapitularemos en ese programa también hemos sido un poco pedagógicos en el sentido de cómo es el formato más o menos lo conocen pero cómo está la situación actual cuándo se incorporan los equipos de Supercopa cuántas eliminatorias hay y cuántos equipos de cada categoría y cuántas eliminatorias entre cada equipo de cada categoría así que yo creo que ha sido bastante completo si te parece Miguel llegamos al final por hoy no sé si te queda algo por comentar en el tintero pues que nos sigan en todas las redes sociales todos los datos que vamos a comentar sobre el próximo rival del Tenerife el Club Deportivo Valdense sobre el Deportivo de La Coruña más adelante todo lo pueden ver en la página de Radio Marca Tenerife www.radiomarcatenerife.com además en Twitter también pueden estar informados ahí somos Radio Marca TFE y en el resto de redes sociales Instagram TikTok también en aplicaciones para poder escucharnos como Spotify iVox ahí en todos lados Radio Marca Tenerife recuerden que hablemos de fútbol nos estás viendo aquí lunes a partir de las 12 de la mañana en directo en Twitch si no nos estás viendo en YouTube en otro momento porque en YouTube puedes ver los contenidos a la carta que te ofrecemos en el canal de YouTube de Radio Marca Tenerife y por último una mención importante la app de Radio Marca Tenerife para escuchar toda la programación en directo los contenidos también a la carta y además una app muy intuitiva y muy fácil de usar exactamente con esto llegamos al final solo una pregunta que me dio curiosidad como viste repetiste mucho la palabra carta ¿tú en los restaurantes de pedir carta o menú? la carta la carta son las más elegantes no sé por qué yo soy más de menú tú eres más de menú vaya a poder pues nada más con esto llegamos al final del programa de hoy y como ha dicho Miguel nos vemos mañana a partir de las 12 de la mañana en directo en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife así que tengan un buen día y tienen cita ya saben con nosotros como siempre a partir de las 12 adiós chao de lunes a viernes en nuestro canal de Twitch te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes hablemos de fútbol con Borja Rodríguez y Miguel Requena una hora absolutamente futbolera donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle hablemos de fútbol en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife